Música Un día sin pereza yo estaré De lo debido caso haré En soledad me marcharé Sin decirlo a nadie partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y comienza a sangrar, y comienza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a rir Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Falso amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora entenderás un falso amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora entenderás un falso amor Y desde Puebla, México En la batería En tus actos no hay amor 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 Y comienza a llorar, ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tus días mataron todos mis sueños, tus días mataron mis sentimientos Tus días mataron todos mis sueños Tus días mataron mis sentimientos Es amor ¡Renacimiento MX! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!